El Negrito de Chorrera, Elie Prueba, nos vamos en el torrente de 6 Maulinas. El Negrito de Chorrera, Elie Prueba, Elie Prueba. ¡Arbando Cruz mein, Yasmin Duguso! El 쪽 �olo del SechQué, Elie Prueba, Elie Prueba, Meanyn El Negrito de Chorrera, Elie Prueba, Elie Prueba. Elinte de Marzo, Elie Prueba. El Manito Flavio. Yo soy Aníbal Vázquez, hermanos y amigos, saludos y bienvenidas a la gente que le acompaña. El trajito me dejó medio candelero. Música Se lo voy a decir, se lo voy a decir, pero no digan que yo se lo dije, se lo voy a decir, se lo voy a decir, pero no digan que yo se lo dije, que a mí sí me están matando los ojos tuyos, mi vida. Música Música Sabrán que a mí me han contado, Tuto. Música 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 Escuché asustado que el chivato solamente le aparecía a la gente en los lugares pesados y que es un perro dotado de larguísimas orejas y es por donde pasadeja un olor a cachofrito que deja el perro maldito la magnífica guadeja. Hablando de magnífica, voy a dar un saludo a mi hermano y amigo Manolo Ramos. Hombre, bueno pa, por un dolor de muela ya en el Mastranto, en sintonía en Mastranto, Manolo Ramos y familia, bueno ya en el Mastranto ya en sintonía son las ocho y media. Mastranto, en sintonía son las y media. Mastranto, en sintonía son las y media. Dicen que en la madrugada, dicen que en la madrugada llegan miles de diablillos y dejan en el castillo Paredes ensangrentadas, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Sus rituales con don aire y que vuela por el aire, el trono de Lucifer Paredes ensangrentadas, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Frente a la tabuquera, sacó su puñal de cruz Y encomendado a Jesús, lo clavó en la cabecera Murillo tranquilo espera, y una botella por cierto Sacó al que parezca incierto, lo que iba a acontecer Cuando empezó a amanecer, comenzó a moverse el muerto Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Me hablaron de la tepesa, personas que habían oído, sus clamorosos quejidos, de dolor y de tristeza Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer Ese locutor sirvió al padre sin cabeza Mastranto, en las noches estrelladas, el miedo se puede oler, las brujas llegan a hacer ¡Mastranto, en las noches estrelladas! ¡Papá! ¡ jangan! ¡Óllate! ¡Óllate! ¡Óllate!